Hola, bienvenidos al sorteo 6703, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy sábado 11 de diciembre nos acompañan las delegadas de la empresaria de Lotería del Cauca, en funcionamiento a las baloteras y recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, y veamos el resultado del Samán de la Suerte. Número 2, 5, 3, 0, lo verificamos juntos, aquí va de nuevo el ganador, 2, 5, 3, 0, 25, 30, número ganador, 25, 30 es el resultado, delegada confirmenos si eso es correcto. Es correcto, gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.